Hola amigos y amigas de youtube, aquí vuestro amigo Rudy Hercun, para este vuestro canal de Loco Takechi de Unboxing Review, si fuera Mazingezeta, no sería Unboxing Review, o quién sabe, si me equivoco algunas veces los cambio, ya la cabeza no es lo que antes, y si está aquí Mazingezeta es porque vamos a enseñar una de esas figuras que nos han conseguido nuestros amigos de Córdoba, Isaac y Alex de Tu Vecino Friki, Esa pedazo de página que desde aquí, tanto yo como Rey, os instamos a que la bichéis, y vamos a traer una figura que a mí me encanta, Ata on Titan, que es el Levi, pero esa figura que no conseguía de Levi limpiando, el Cranning Levi, Más o menos porque en inglés es de patata a patata podrida, ¿vale? Pero ustedes me comprendéis, las que entran por las que salen, la gallina, entonces, ¿dónde está la figura? Pues la tenemos aquí, un pop de Animation, que aquí está el Levi, pero vamos a decir a la cámara que se venga para acá, siempre decimos, oye, cámara, uuuh, cámara, cámara, a la cámara ya quiero yo, cámara, vente para acá, pero es que a la cámara no viene, la Rey coge la cámara, la acerca, y entonces de pronto va a ir a ver, esto, Ya está aquí la camarita, bueno, pues veréis, Pop Animation, Ata on Titan, number 239, 239, las letras gordas, que es que es original, y para eso tenemos, ustedes diréis, oye, ¿y la numeración? Y, ¡ah! ¿Habido cuenta? Pues esto es una serie, una partida, estuve hablando yo con Isa, que se le han olvidado poner la pegatina, es un JJL, confirmado, ¿eh? JJL, confirmado, es auténtico. Por supuesto, aquí el dibujito, ¿por qué blanco? Porque tiene un pañito, que ahora lo voy a ver, que está aquí dentro, no sé si lo voy a decir, bueno, y aquí tenemos todo lo que es, bueno, de los Titanes hay más, ¿eh? Pero de esta serie tenemos el Titan Chica, Female Titan, el Armored Titan, que tanto uno como otro son de 6, 6, 6 inch, 6 pulgadas. Después tenemos el Levy, el Levy normal, la Annie Leonhardt, Armin Arlet, más o menos, Sacha Braus, esta también me ha costado tela de conseguir, y el Cranning Levy, este, 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 el que está aquí dentro. Es difícil, ¿por qué? Ni idea. Vamos a abrirlo. ¿Cómo? Como siempre dice el Rey, por abajo, para que la caja no se estropee, porque la caja en los Funko tiene valor, mucho valor. Vamos a ver si esta vez sale bien, porque últimamente estoy sacando la figura más mal. ¿A quién más saco yo la figura? La Rey, mira. Uy, esta salió perfecta. Porque es una figura que pesa poquito, mira. Mira, qué graciosa. ¡Ay! ¡Qué gracia! Menos más, señores. ¡Mariotti, te debo la vida! Me trae la peanita. Esto es lo que tienes que poner, todos, hijos. Con lo que cuestan los poos. Esto, cabezones. Hombre, una peanita que se pone, mirad, ¿ves? Aquí pone... Ah, ese es mi país de cachilla, porque quiere entrar en el Funko aquí. La numeración, ¿lo ves? Aquí está. Pues vamos a ponerle la peanita y a la plataforma giratoria. Ya tenemos aquí en la plataforma giratoria a Levi con el que está limpiando. Mirad, con su pañito tipo japonés, aquí su mascarita, su plumerito. Es que es genial. Me encanta que está vestido para ahí el ataque de los titanes. Y en vez de atacar a los titanes, que está limpiando toda la porquería que hay. Muy guapo, el pliegue que da por aquí, el pañito. Y ese que se escucha de fondo, es mi Paido. Paido, ¿qué estás comiendo? Ven para acá. Un papelito. Y mientras que lo estamos viendo, como... ¡Ay, el lacito! Es que los detalles son muy buenos. Las botas por detrás, si os dais cuenta. El palito que hemos estado viendo. Que es el primerito. El mocho es para limpiarse. Limpia todo el polvo en los mechones de pelo y sus ojos negros. Que es la expresividad que tienen los pocos. Esos ojos negros. Aunque aquí está un poquito así. Con los párpados caídos, ¿no? En vez de redondo, redondo así, pues caídito ahí. Cabrearillo un poco que tiene que limpiar. Y para mí, de mis personajes así de titán, que es muy característico. Porque todos están con una forma, unas poses. Pero, ¿quién va a pensar que Levi va a estar limpiando? ¡Nadie! Pues aquí nos despedimos junto con Paidó y con Levi Crani, el que está limpiando. ¿Te gusta? Ya lo ha testado. La don Chupedón. Eso es, ok. Buena figura. Es original. Él es que, si la Chupedón, es original. Y aquí está en la mesa. ¡Mmm! ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos? Paidó, él pide... Un like. No, no, no me chupé ahora. Estamos grabando vídeo. Paidó. Estamos... Óyame. Sí. Ahora termino. Ahora te doy una barrita. Es que a él le gusta mucho la barrita para los dientes. Pero... Que se me mata. Que se me mata. Mira. Aquí. Pedimos él y yo un like. Compartir. Compartirlo. Un comentario, que eso siempre nos ayuda. Y suscribiros. Activando la campanita. Porque así sabéis cuando subimos los vídeos. Y hasta la próxima. ¡Gracias!